bienvenido a otra edición de nuestras entrevistas en nuestro canal de youtube telenor punto com punto 2 de las personas pueden conocer más de cerca a sus figuras principales de san francisco de macorris sea político del entretenimiento de deporte y venimos ahora con algo sumamente interesante para ustedes cada semana como siempre subiremos una una entrevista nueva de una personalidad de aquí de san francisco de macorris y en esta semana nos tocó entrevistar el señor vladimir paula vaya hermano génesis el hombre sólo bien sobre todo el hombre son las fuerzas sobre todo es la fuerza informativa informativa fue un eslogan de eso es algo nosotros siempre es verdad hemos llevado eso por dentro de la fuerza del ánimo del y sabes verdad que nosotros el público conocimiento de todo que formó parte también de una banda musical ya en la parte que nos llena la artística y nosotros siempre tenemos el eslogan de la fuerza con con quemado y de ahí entonces llegamos adaptamos a la fuerza sobre todo antes que comencemos a hablar de los programas de televisión y todo eso vamos con tus inicios gladi como fue en la niñez como trabajó el radio sus proyectos personales de comenzar a trabajar en los medios de comunicación en la música como fue tu niñez plan mira yo fui un niño siempre muy inquieto muy inquieto por este san francisco soy de san francisco de macorís de una zona rural a tres kilómetros de aquí de guisa de tour de guisa soy de guisa por aquí verdad en la salida en agua proximidades para ubicar las personas por ahí donde están zona como le digo que decirle nestlé algunos algunas son mucho más mucho más para acá hay por la zona del pelotero franco macorísano hans el alberto hace el alberto si fui una un niño desde desde muy pequeño inquieto con muchos deseos de superación eres hijo único no somos tres somos somos tres de ha criado en el núcleo completo para mí mismo es una hembra hermana mayor y otro hermano verdad creado ahí en guisa desde pequeños sentimos una gran inquietud por los medios de comunicación déjame decirte re genesis que aunque no nos inclinamos por esa parte nos gustaba mucho la radio en aquel entonces y me recuerdo siempre que yo escuchaba a los dj los denominados dj que le ponen autoración yo decía wow yo quiero ser dj dj si en ese tiempo me gustaba me gustaba ser dj quería ser dj o sobre tiempo y luego en su llave en esto montañita y para él para que voy para ya que voy entonces yo escuchaba me recuerdo de néstor montaña porque yo siempre escuchaba y lo esperábamos todo el hip parade de la semana con néstor montaña y esperábamos también me recuerdo para tiempos de navidad que néstor montaña siempre si eres el año por ejemplo de 1980 después de 1990 néstor montaña decía las 90 de las 90 las 90 canciones más pegadas es lo que tú escuchaba sí sí o sea muchas muchas radio y escuchaba mucho también la noticia am aquí en tu radio 1070 tú eras más inclinado a la radio la radio en aquel entonces cuando era un poco más pequeño y escuchábamos mucha noticia me recuerdo que yo estando pequeñito y valga verdad para don antonio que yo lo escuchaba ese antonio maría guau y escuchaba tu recuérdate la gran pegada que tuvo y mi radio y mi radio 1070 y el noticiero también el noticiero desde david radio en aquel entonces y yo escuchaba mucho a mateo joná castillo que lamentablemente verdad partió a destiempo en un fatal accidente el periodista mateo joná castillo y vaya luego nos seguimos inclinando y cuando entramos ya al liceo el sila pepín ahí conocimos entonces a nuestro querido hermano y compadre leonardo de red el daco 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 joven trabajador de la cultura en san francisco de macorís daco es es integrante del grupo con con quemado con quemado claro claro que sí entonces y mi hermano junto con daco entonces me dice ahí estábamos hablando de eso y tú sabes que cuando uno está en la secundaria siempre dice que tú piensas estudiar y yo decía bueno a mí me encanta el periodismo y él me decía guau periodismo porque tengo un tío que periodista y decir porque en el tío tuyo mateo joná castillo decía guau yo lo admiro yo lo escucho nos inclinamos nos inclinamos verdad y luego ya cuando comenzamos entonces el proceso de la universidad y ahí vino la el interés nuestro de estudiar periodismo de ingresar la carrera de periodismo como profesional del periodismo blabi tus primeros inicios como te introduces a los medios de comunicación a la televisión cuál fue tu primer proyecto de televisión mira a propósito de eso verdad cuando llegamos a la universidad que sentíamos ese deseo ya de estar los medios de comunicación conversábamos recuerdo yo como ahora con yo tenía una clase de química laboratorio de química en la uaz recinto aquí san francisco de macorizo ahí conocimos al maestro carlos martínez maestro de química y yo compartía en ese momento la clase de laboratorio con una niña que se llamaba una joven que se llamaba anna maría y anna maría me decía ella también le gustaba mucho la crónica deportiva en ese momento también como yo sentí el interés y tenía esa chispa yo siempre vivía con hablando como si fuera un ocultor y narrando y que me inclinaba mucho por el deporte también y me recuerdo que carlos martínez decía mi hijo pero tú tienes un gran talento yo le decía me gusta el periodismo maestro eso es lo que estoy estudiando dice guau esta jovencita que está aquí al lado tuyo también anna maría le gusta el periodismo le gusta la crónica y yo decía bueno a mí me gusta la crónica también y entonces en ese momento él no propuso dice bueno que le parece a ustedes si presentamos un espacio en el circuito arco iris televisión canal 49 y 49 en el 49 claro llegamos al 49 en ese momento ahí puede empezar aproximadamente qué año fue eso hablamos guau que te puedo decir quizás 2002 por ahí 2002 más o menos pero previo a esto antes antes de decirte ya cuando iniciamos formalmente que anna maría yo llevamos ya la televisión el proyecto deportes light deporte en la deporte light era tu primer primer proyecto personal nuestro deporte laico con la compañía de anna maría era un programa deportivo pero como lo decía era era o sea no nos enfocábamos sólo en en dar los parciales del béisbol del baloncesto no nosotros abarcamos y me atrevo a decir sin temor equívoco en ese momento comenzamos a innovar en la crónica deportiva sentido de comentar el comentario de ser más cerca al fanático sí sí e incluso de presentar de presentar gráficas en aquel momento con animación que creo que jorge luis que está aquí detrás de la cámara puede decirte también porque trabajo con nosotros en aquel momento que innovamos presentamos pantalla con los nombres con los logos de los equipos que en aquel entonces era muy difícil porque la tecnología imagínate pero previo a esto déjame decirte génesis se me había escapado formamos parte también de lo que fue arco noticias arco noticias fue un proyecto también que surgió dentro de la asociación de estudiantes de comunicación de la uaz en ese momento nosotros formamos parte y de la cual en algún momento también la presidimos esa asociación y se surgió arco noticias también en el canal 49 y nosotros en ese momento nos tocó la sesión de deporte iniciamos y a partir del 2001 en el momento inicial todo fue en base al deporte en base al deporte si duramos mucho no tenía nada que ver con algo no y si no duramos mucho tiempo duramos mucho tiempo en la crónica deportiva de aquí de san francisco de macorís formamos parte de la paso con ese proyecto que deporte light en aquel momento era 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 para 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 sobrevivir el proyecto era muy puesta arriba en aquel momento el comerciante el empresario de san francisco de macorís quizás no le daba el no el respaldo sino no conocía junio dijo no conocía en una entrevista en la entrevista pasada en nuestro canal de youtube que los deportes los programas de deporte no tienen todavía un respeto por el empresario así mismo es y segundo lo que dice el hermano júnior matríguez porque en aquel momento mira no voy a decir el nombre pero siempre lo tengo verdad muy dentro de mí esto algo que en aquel momento me frustró y fue que yo fui a tocar las puertas de un comerciante de aquí de san francisco de macorís en la avenida libertad y cuando le fui a presentar la propuesta él me dijo no yo no quiero ayudar ahora mismo no puedo ayudarte yo te dije cómo ayudarme sino que no puedo ayudarte ahora no puedo no tengo presupuesto para eso para ayudarte yo me decía y me hice una auto evaluación a mí mismo decía pero cómo ayudarme cómo ayudarme si yo te si yo le estoy ofreciendo un producto un producto para promocionarlo en el programa nuestro y en ese momento fue muy difícil para nosotros porque como te decía mantuvimos esa percepción de que el comerciante no quería entrar ya en el proyecto o lógicamente tú no dependía de eso no no claro que no tenía que trabajar extra sí sí en ese momento nosotros creo que porque venimos de hacer muchas cosas venimos de hacer muchas cosas desde el trabajo desde nuestra adolescencia claro que si nosotros venimos y sin temor a equívoco lo puedo decir desde desde abajo pero con lealtad y con mucha dignidad desde abajo te digo de venir desde ser claro siempre en el aspecto técnico profesional nosotros venimos desde ser desde la adolescencia desde técnico industrial mecánico industrial de trabajar en talleres de trabajar en empresas grandes de aquí de san francisco de macorís y en ese momento quizá en nuestra adolescencia de esa parte era que nosotros ya claro siempre como adolescente y recibimos el respaldo de nuestros padres siempre lo recibíamos del tanto que los nuestros estudios y todo eran parte ya del bolsillo de nuestros padres entonces cuando el programa quiebra el programa quiebra el programa quiebra justamente por su anamaría tuvo que marcharse recibió una mejor oferta ya de trabajo en el interior del país inmediatamente como te decía el programa no estaba quizá facturando lo que ameritaba en aquel momento el propietario del 49 señor gonzález nos dio la oportunidad de comenzar gratis pero luego ya cuando se vio la aceptación y él pensaba que podíamos comenzar a facturar ya venía ya venía entonces el cobro ya ven el combino el cobro entonces imagínate tú un programa sin facturar que teníamos que hacer nosotros cuando era gratis te tuvieron que facturar a la roya eso claro que si no llegamos para la menta por lo menos llegaba algo que daba algo pero no lo suficiente en ese momento en la televisión no facturaba lo que uno de los comerciales más caros que podría tener comercial comercial productor alguno quizás eran cinco mil pesos el más caro en aquel momento estamos hablando de una suma grande en ese muy grande el comerciante yo me acuerdo que yo le preguntaba a un colega periodista muy afamado en ese tiempo en telenor claro como plataforma le cuestionábamos le deseamos esta publicidad me dice el negocio salen cinco mil y yo guau y el momento era mucho dinero tuve mucho dinero mencionaba que el principio escuchaba mucho radio ya tú trabajando en el canal 49 no te no intentaste introducirte en radio introducimos en la radio también en ese momento creo que relativamente también en ese tiempo había había un meses después había habido pilares de las de la radio o un anillo que tal vez no dejaban que personas nuevas entrar bueno creo que no quizás no quizás lo que faltó en ese momento fue la inspiración y una persona que en el caso nuestra inquieta que sentir el interés de hacerlo porque cuando tú quieras hacer algo tú te impone y si ven tu talento te captan inmediatamente y logran verdad me recuerdo justamente génesis a propósito de eso de la radio que en ese momento nosotros recibimos la oferta de trabajar también de formar parte del staff de un programa radial que era se transmitía a partir de las nueve de la mañana creo que era por radio merengue se llamaba el gobierno del cibao que era conducido por el empresario rafael rafael soriano y como co-conductor también rey peña en ese momento si estábamos en el lado del rey peña y de rafael soriano donde adquirimos mucho conocimiento en la radio también en ese momento en ese momento sí bueno luego de salir del programa de deportes light 49 del 49 llegas a telenoir o para en aquel momento no decía bladimir qué te pasa que ya no te veo en el 49 yo le decía lo ocurrir lo que ocurrió en ese momento me dice qué te parece si forma parte de nosotros del programa que conducimos por el canal 10 los sábados como llamaba ese programa almuerzo sabatino almuerzo sabatino por nuevo parte almuerzo sabatino en ese momento ahí continuamos con la sesión de deporte de almuerzo sabatino con deportes almuerzo sabatino en la forma de deporte mantuvimos un gran tiempo en el deporte no mantuvimos un gran tiempo en el deporte y luego entonces ya de almuerzo sabatino agotamos un tiempo mucha experiencia un apoyo rotundo llegar almuerzo sabatino inmediatamente me conecta con un proceso de empatía positivo con el presidente de la empresa telenor que inmediatamente capta también lo que nosotros éramos en ese momento y prácticamente ya siendo estudiante de término de comunicación social mención periodismo llega la oferta entonces de entrar a otro programa de entrar a telenoir a formar parte de telenoir a formar parte de telenoir a formar parte de telenoir en ese momento quizás empezaste como empecé como reportero de ntn pero previo a esto previo a esto de empezar permíteme corregir yo recibo una llamada me recuerdo como ahora justamente como a esta hora de la tarde del colega periodista y maestro pedro fernández pedro fernández me recuerdo que estábamos en ese momento ya estábamos involucrados en el proceso en ese momento eran los inicios de con quemado también como siempre estaba la mezcla de la cultura del arte la música y de la música llega entonces la quien te dio la primera llamada en telenoir fue pero pedro fernández recibimos la llamada de pedro fernández siempre mantuvimos un contacto con pedro fernández amistoso desde aquel momento desde que éramos estudiantes de comunicación y pedro me dice mi hijo quiere trabajar claro que sí pedro mañana preséntate a telenoir para que sea para que comience a adquirir experiencia ya redactando noticias en la página telenoir punto con punto de o en nuestro portal en nuestro portal en el portal número uno el mismo y llegamos entonces a telenoir puntocom punto de o duramos un tiempo ya adaptando los redactando noticias en el en el proceso claro de pasantía en el proceso de pasantía luego de agotado el proceso de pasantía ahí es que llega entonces ya la oferta por parte de julio vargas debo de aclarar que en ese momento ya nosotros conocíamos conocía julio vargas julio siempre fue un gran respaldo para para el teatro telenoir desde siempre ha sido un gran respaldo un gran soporte para lo cultural en lo cultural y lo que hemos estado en lo que hemos estado involucrado entonces julio conjuntamente nos hace la oferta de formar parte entonces ya tanto de telenoir puntocom punto de o así como también para nt el noticiero telenoir en ese momento nt nt ya entras tú como reportero de nt nt y entramos conjuntamente en ese tiempo bueno años después te voy a decir un poquito más adelante lo que ocurrió luego de nt n pasas a la mañana luego de nt n luego de nt n si justamente surge el proyecto de mañana que se transmite por él por el canal 10 de nuestra empresa telenor ahí entonces de la mano de en aquel momento de llegué concepción y llegué en la antigua ambos se producía ese espacio llegué concepción inmediatamente verdad y nos acoge en aquel momento como productor de mañana y nos hacen la oferta entonces de realizar la sesión ya de noticias todos los días en la mañana de hacer 10 minutos de noticias 10 minutos tú decías las noticias 10 minutos de noticias tú presentabas y la presa en una sesión de noticias dentro del mismo segmento ya dentro del mismo igual como tú lo haces como lo hacemos ahora llega el momento de la mano verdad y alguien te introduce a hacer este tipo llegué llegué me lleve me lleva de mañana ya para la noticia conjuntamente luego después después que llegué ya agota su proceso en de mañana y que parte hacia otro lugar quiere entonces al frente ya ya en la antigua porque en ese momento que ya llegan la antigua y seguimos trabajando de la mano entonces durante todos estos años de la mano con ella ya en la antigua conduciendo la sesión de noticias del programa de mañana de mañana de mañana entonces el segundo paso y en telenor de mañana todos sabemos que el programa sobre todo fue iniciado por el periodista el señor taveras que rafael taveras que lamentablemente falleció así es y luego pasó otra persona luego esa persona sale de la empresa y te dan la oportunidad y como siendo un reportero reportero y siendo una persona que solamente tenía un espacio pequeño en de mañana en ese en el segmento de noticias conduce un programa sólo le dan ese protagonismo protagonismo sólo en un programa de televisión cómo llega eso para ti cómo fue yo no diría protagonismo quizá el término no sea es quizá el término fue reconocer el trabajo y la fidelidad que realizamos durante todos los que que teníamos o que tenemos que tenemos hacia la empresa lamentablemente verdad recordar ese momento trágico de la muerte de nuestro inolvidable colega periodista rafael taveras duele bastante y y recordar lo verdad me llena en estos momentos desde mucha nostalgia porque con rafael nosotros llegamos a materializar a crear una gran amistad más allá de del trabajo laboral pero bueno rafael está en un gran lugar lamentablemente muere rafael tavera en ese fatal accidente entra otro colega periodista a sobre todo luego ese colega periodista por motivos verdad sale de de sobre todo en ese momento me entero de la información y nosotros pensábamos que podíamos ya empoderarnos de ese proyecto formar parte de ese proyecto hablamos en aquel momento con el señor luis vargas en ese momento ejecutivo alto ejecutivo del telenor usted me dices que hablamos en sentido de que tú fuiste donde luis fui donde luis fui de luis hablé con luis cuando le planteé la necesidad que sentíamos de demostrar ya que nos sentíamos un poco más maduro capacitado para para conducir el espacio y él me decía usted cree que sí yo le decía confía en mí confía en mí que lo voy a hacer yo sé que lo puedo hacer y me dio el voto de confianza en sobre todo sobre todo comenzamos inmediatamente ya llevando porque veníamos de conducir sección ya en de mañana y teníamos la experiencia lo que teníamos era que extender un poco más llevarlo a una hora bajo un guión también verdad estructurado que es ya un programa una producción inmediatamente nosotros comenzamos que sobre todo tú no te sentiste un poquito intimidado ya que en ese horario habían personas y personalidades de San Francisco de Macaulay que tenían ya un rating sumamente bueno de ese horario en eso estaba el señor Pedro Fernández estaba el señor Vargas Lima el señor Galvez Galvez que en ese momento tenían su público ya su público en lo que se respeta a noticias ya tenían ese público no sentías tú mira Génesis que la carga era un poquito difícil no no porque es como te digo cuando tú tienes tu cuando tú tienes un interés y cuando tú quieres hacer algo diferente tú te impones y yo siempre y yo siempre mira he dicho algo para mí no existe ni siempre habrá una competencia porque porque yo soy de las personas que pienso que cada quien hace su trabajo muy bien y de la manera que entiende o sea tú entiendes que el programa tiene una buena posición no claro que sí yo entiendo tú entiendes que el programa ha crecido en el sentido de reír bueno yo entiendo sin temor yo entiendo sin temor a equívoco que sobre todo por el canal 8 de Telenor es el programa sin querer ofender a nadie en el horario de 12 a 1 de la tarde que se entienda de 12 a 1 de la tarde de la televisión regional del nordeste sin dudas sobre todo es el programa preferido por los nordestanos preferido y tú crees que eso ha sido una escala de aumento en personas que te siguen en personas que ven el programa creo que sí sobre todo va aumentando creo que sí porque a medida de que va pasando el tiempo así como va madurando la persona así mismo va madurando el interés del público el interés del empresariado que ya la visión es otra la madurez se impone entonces creo que sí que ha avanzado en ese en lo que tiene que ver con la audiencia ya desde el espacio eh Vladi pasó un inconveniente hace aproximadamente casi un año de con un oficial de la policía donde hubo un incidente donde tú y el oficial de la policía discutieron hay personas que entienden y asumen que tal vez tú fuiste un poquito agresivo en la forma que le hablaste mira el periodismo el trabajo periodístico es un trabajo de muchos riesgos de mucha adrenalina ver las informaciones ver la noticia por la televisión sentado en tu televisor tú puedes colocar un abanico tú puedes estar debajo del aire comerte un helado refrescante un bizcocho ahora buscar la información y vivirlo es otra realidad en ese momento nosotros estábamos cubriendo un acontecimiento en la UAS protestas que llevaban a cabo estudiantes nosotros estábamos de la parte ya manifestantes nunca la policía hasta ese entonces había lanzado bombas lacrimógenas contra los manifestantes porque siempre nosotros hemos mantenido con la policía un respeto un respeto a tal tanto que nos conocemos todos cada quien hace su trabajo y nos respetamos ambos en ese momento yo me sentí mal porque incluso quien lanza las bombas lacrimógenas contra nosotros en ese momento era un agente policial que nosotros considerábamos en ese momento una persona amable con nosotros que manteníamos nos reprimieron nos lanzaron bombas en ese momento nos sentimos muy mal físicamente sentíamos que la respiración se iba sentimos que prácticamente íbamos a morir en ese momento y cuando yo llego en ese momento de sofoque verdad por por los efectos de los gases que me habían provocado incluso que hasta perder el conocimiento es que llego donde la gente y le digo comandante qué pasó ahí y él me respondió de una manera que en ese momento yo entendía que no era la adecuada la falta de respeto al periódico quizá no tenga que respetarme porque yo no soy quizá autoridad la autoridad era él en ese momento ahora bien la forma como habla porque siempre como se dice una acción provoca una reacción en ese momento en la forma que él me habló yo entendía que no era la adecuada no era la apropiada y me llevo entonces a yo responderle de una manera y a contestarle de la forma que me entendía pero debemos de aclarar que ese agente en la actualidad luego verdad de que de lo sucedido del altercado del altercado y todo lo que pasó es una de las personas con que mantenemos un gran afecto dentro de las filas de la policía nacional debido a que sí en ese momento luego sostuvimos general un encuentro aclaramos la situación y días después entonces aclaramos y hay una gran amistad entre nosotros como mantienes un grupo radical como el grupo que tiene el grupo cultural y radical con un papel serio como periodista como puedes tener ese equilibrio es que mira lo que nosotros hacemos en concón que mao es algo bien serio con concón que mao es un grupo de música de contenido social donde prácticamente lo que se transforma en vladimir paulé con concón que mao quizás sea la vestimenta quizás sea la vestimenta sigue siendo el mismo sigue siendo el mismo vladimir que usa otro atuendo quizás se pone un suéter más ligero por lo que sucede en el escenario y todo eso pero es el mismo vladimir con la misma con sus mismas ideologías con sus mismos pensamientos sociales pero sobre todo como siempre nosotros mantenemos esa energía de servir de servir como siempre de mantener el puyo es bueno que tú me digas eso de servir y de lo social porque hay personas que entienden que tú eres muy bueno en la manera de comunicar pero hay personas que dicen que tú no eres muy crítico tú no te consideras muy crítico mira como periodista si criticar es tu comenzar a decir cosas a atacar personas a sobornar personas a chantajear personas a irrespetar personas su moral y su dignidad entonces yo no voy a ser crítico yo sin temor sin temor equívoco me puedo decir que quizás sea de los pocos periodistas en este pueblo que expongo los hechos quienes lo hagan también eso está muy bien yo expongo los hechos tú nunca me vas a ver a mí emitiendo juicio de una persona eh x si yo veo que un ciudadano es arrestado por la policía acusado de robo de hurtar tú nunca me vas a ver calificando esa persona como ladrón asegurando que es un ladrón nunca lo seré yo expongo los hechos que sean las autoridades que sea la justicia que sean ellos quienes opinen y que se encarguen de eso yo expongo los hechos eh hay personas que te sienten que como tú eres una persona que salió desde abajo y tienes una posición eh que a través del sacrificio, el trabajo que te has superado hay personas que te notan un poco arrogante jajaja ¿por qué? hay personas que te tienen de esa forma o sea, que tienen ese concepto de ti ¿por qué? erróneo totalmente quizás sean aquellos que no me conocen quizás sean aquellos que no conocen a Vladimir que no han tratado a Vladimir yo no tengo motivo por qué ser arrogante por qué ser prepotente ni nada de eso porque tú mismo lo decías yo soy un joven que he sabido superarme que he sabido formar mi familia con muchos sacrificios conjuntamente con mi esposa con mis hijos que hemos venido trabajando dignamente yo le invito a esas personas que quizás tengan ese concepto de mí que quizás sean muy pocas muy pocas que me traten que me traten que me llamen que me conozcan yo siempre yo soy una persona del pueblo yo soy un joven del pueblo yo soy una persona que lo primero que le digo a otra cuando me trato con ella cuando se acercan a mí es yo soy tuyo trátame a tus órdenes entonces yo le invito a esa persona que me traten eso es falto totalmente hermano dio Dicen que tú has dicho que tú eres el más querido en San Francisco de Macorís ¿tú te consideras el más querido en San Francisco de Macorís? tu eres el más querido el más querido en qué ámbito o sea el más querido como persona público él es el más querido de San Francisco de Macorís Porque es que nosotros, gracias a Dios, hemos hecho un trabajo en una plataforma, en una empresa que le sirve a su gente. Y como nosotros tenemos esos ideales de nuestra empresa Telenor que le sirve a su gente, que ha sido inculcada por nuestros superiores, nosotros tenemos eso por dentro y nosotros eso es lo que le transmitimos a la persona. Soy uno de los más queridos de este pueblo como periodista. Y allá es la antigua para ti. Un gran profesional, un gran ser humano, una persona de la cual hemos aprendido bastante de sus consejos y ha sido sin duda un gran soporte ya en el ámbito de la producción y del trabajo que nosotros hacemos. Un gran profesional. Para finalizar, tu vida familiar, en tus redes sociales expresa un cariño por tus hijos, por tu hijo, por tu hija, por tu esposa. Cuéntanos de la vida familiar que en estos tiempos se ha perdido un poco lo más sagrado. Lo más sagrado y lo más importante. Y mi gran preocupación al mismo tiempo. Mi preocupación, verdad, porque hay hijos y todo padre que se formó bajo los buenos valores y que en estos momentos veo una sociedad que se ha ido degradando, que ha ido perdiendo su esencia, su entidad, ha perjudicado a la juventud. Y tenemos esa gran preocupación de que nuestros niños, de que nuestros hijos se formen en este ambiente. Pero cuando se impone una buena formación por parte de los padres, yo creo que podemos superar eso. Conjuntamente con mi esposa y de almisarías, periodistas, maestras también, nosotros estamos haciendo ese trabajo. La familia es lo más importante, lo más importante sin duda, aunque se escuche un cliché. Lo más importante. Parte de nuestro crecimiento personal, espiritual, y de toda la forma ha sido la familia. La familia desde el tronco hasta la familia que hemos cosechado y que hemos mantenido y esperamos mantener durante toda una vida. La de. Génesis. Ya, terminamos. Terminamos. A las personas, gracias y gracias a ti por conocer mucho de tu vida personal, de tu vida profesional y cómo empezaste en estos medios. Y a las personas que estamos aquí en Sushi, Dubai, aquí en la 27 de febrero con Castillo, frente al Parque Duarte. A las personas pueden venir aquí a tomarse su cafecito, comerse su sushi, comprar algún perfume, porque tienen tiendas de apartamentos. Y aquí... Luego de una entrevista, entonces viene, vamos a comernos un sushi. Vamos a comernos un sushi aquí. Ahí mamá. Vlad y yo. Y a las personas, suscríbanse al canal. Recuerden darle a la campanita para que les lleguen los videos primero que a los demás. Y gracias por seguirnos en nuestro portal Telenor. Y gracias a Vlad. Gracias a ustedes.